Cuando la noche me quedo a solas, más de mis sueños se me aboconan y los recuerdos me hacen sentir de mí. Desde la sierra para vivir, año de historia pasando por ti, si un rato al mundo se me aboconan sin ti. Cuando hay más tiempo, ya queda mi hora, siento mi sueño y el moro que brota, otras salidas de paz y para la humanidad. Todo va, miras maldita como era ahora, de forma en la noche me quedo a solas, y los recuerdos me hacen soñar. Cuando hay más tiempo, ya queda mi hora, entre mis sueños y los paseros, y los recuerdos me hacen soñar, y los recuerdos me hacen soñar. Aquí que acaben las primaveras, aquí que sueños siempre cumplen, y los recuerdos me hacen soñar. y los recuerdos me hacen soñar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Y se me diga siempre en la sola Que de su casa nadie te enamora Y a ti te viene nunca se va ¡Oba! ¡Bravo!